Bienvenidos gente chira a Otro Level, el podcast que los va a sacar de pobres. Yo soy el tío Mau y a mi lado se encuentra como cada semana la ingeniera Angie Veloz. ¿Cómo estás Angie? Gracias Mau, qué gusto estar aquí compartiendo contigo este espacio. Y a todos, bienvenidos a este podcast donde le vamos a ayudar a mejorar sus finanzas personales. Angie, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Hoy vamos a hablar de algo súper interesante que creo que todos los machaleños aquí lo tenemos presente. Es la llegada del famoso Tuti aquí en la ciudad de Machala. Tuti, 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 tutita. ¿Cómo estamos? Oye, perdón por esa introducción. Mau no desaprovecha la oportunidad para... Oye, anda con mucha energía, es que es sábado, es sábado. Él se quedó en diciembre todavía. Por el tuti, tuti, tuti. Ok, se abrió el tuti en la ciudad de Machala y eso nos involucra a nosotros. No sabemos, pero sí genera varias preguntas que tal vez vayamos a responder. Así es, Mau. ¿Qué es el tuti? ¿What is the tuti? El tuti, a ver, es un modelo de negocio que sacó la Corporación del Rosado que se fundó en el 2019. Y ahora, Mau, te preguntarás, ¿cuál es el modelo de negocio que tiene el tuti? Realmente el tuti con esos precios... En realidad me pregunto, ¿cuál es la Corporación del Rosado? La que tiene todas las marcas, que es Ferrerizariato, Micomisariato. O sea, el shopping. Creo que también es Río Centro, si no me equivoco. Tienen Supercines. Entonces, es una empresa... Es un grupo empresarial muy grande en el Ecuador y ahora tienen su tuti. ¿Podría decir que es su versión del tía? Sí, o sea, en sí es como que es una versión dirigida a un cierto segmento de mercado. A la gente chira. Personas que buscan un precio cómodo. Yo creo que sí, en lo personal, si yo me independizara, yo compraría en el tuti. Mira, tú puedes ir al tuti si eres tacaño o si eres muy chiro. O también si quieres optimizar ciertos gastos. Me agrada lo mucho que la ingeniera trata de evitar la palabra chiro a comparación del tío Mao que lo utiliza en cada una de sus oraciones. Yo puedo hacer chistes de chiros y hablar de chiros porque yo soy chiro. Entonces, si yo fuera de la élite, de la alta alcurnia, yo no pudiera decir nada sobre la gente chira. Al contrario, gente chira, yo los quiero, yo los amo. Y por eso he creado este espacio libre de discriminación chiresca para que podamos juntos avanzar económicamente. Yo estoy seguro de que para el final de temporada de otro level todo el mundo va a dejar de ser chiro. Y vamos a tener nuestras finanzas en orden. Sí, Mao, definitivamente. O sea, también, acuérdate que la palabra tiene poder y lo que uno dice es lo que uno atrae. Así que tienes que decir que eres un hombre de abundancia. La energía. Yo puedo. Continuemos con lo del tuti. A ver, ¿realmente crees que ellos tengan sus ganancias con esos precios que se manejan? Yo creo que sí, porque igual, ¿cómo se llama el modelo que usa el tuti? Le dicen hard discount, porque es descuentos duros, fuertes, ¿cómo decir? Descuentos pepas, en nuestro idioma. Sí, entonces yo creo que el modelo de negocio del tuti ayuda a que sea rentable, porque nosotros acabamos de ir al tuti que se inauguró en la ciudad de Machala, lo visitamos, el tuti está en las calles, si no me equivoco, es en La Guayas y Guabo. Efectivamente. Ahí está el tuti, y pudimos ver, ¿tú qué impresiones? ¿Tú ya habías visitado el tuti en algún momento? Yo fui una ocasión a acompañar a una amiga a comprar en Guayaquil. Y tú también habías ido, ¿verdad? ¿Vos de emprendimiento? Sí, yo fui en la semana de la inauguración, que hay que decir. Puede ser la voz chiresca, más bien. La voz del chiro. La voz del chiro, exactamente. Yo fui en la semana que se inauguró y que fue un muy mal día, o sea, fue una coincidencia muy lamentable para el tuti de que aquí en Machala se inauguró el día que reventó el conflicto armado interno. Cuando inauguras un tuti en Cuenca. Cuando inauguras un tuti en Machala. Lamentablemente. ¿Qué se iban a imaginar ellos que iba a pasar eso? Incerte meme de Spiderman caminando triste mientras el helicóptero va cayendo. Y literalmente eso era Machala hace una semana. Pero a pesar de eso, acabamos de ir y la gente se desfila. Sí, había bastante gente. No había por dónde pasar. Y vamos a hablar de eso, pero en un ratito. Vamos a adentrarnos un poquito más en el tuti. Por ejemplo, yo pude observar que en las perchas las cosas no estaban separadas como en otros centros comerciales, sino que estaban directamente la caja abierta y la gente podía tomar el producto. Así es. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, te quita la necesidad de estar contratando percheros. Entonces los percheros no son donde guindas la ropa, sino los percheros son la gente que percha los productos en los supermercados. Digo, porque puede haber alguien que no sepa. Que se pregunte y diga, ¿qué es un perchero? ¿Qué es una percha? Entonces eso, por ejemplo, te ayuda. En la puerta yo no vi a nadie controlando como en otros lugares donde tú compras. Así es. Pero sí vi por ahí, habían dos personas nada más que tenían su camiseta del tuti y que estaban como guiando a las personas que estaban comprando. Y también pues las personas que están en la caja. Y la infraestructura del local, o sea, como tal, no es así, o sea, normal, ¿no? No se veía como tanta inversión y hay ahorro en esa parte, hay ahorro en la parte de la mano de obra, totalmente de acuerdo contigo, Mau. Y creo que también otra cosa muy importante es el proveedor con el que negocia el tuti. O sea, tiene que ser un proveedor que le dé un precio que le convenga para poderlo ponerlo en sus perchas. Pero igual, yo creo que los de Corporaciones Rosado son cucos viejos en relación a que ya tienen mucha experiencia en el mercado y saben cuáles podrían ser esos proveedores que les podrían ayudar con los precios más baratos. Así es, pues son proveedores que tienen marcas que no son tan conocidas, que no necesariamente la calidad va a ser mala, sino que eso le ayuda a poder tener un buen precio para poderlo exponer ahí en las perchas. ¿Son algo por ahí? Sí, sí, pero no sabré decirte qué era. Yo tampoco, continuemos. Eso de ahí es importante. Ahora, eso podría, el tema, la voz del tuti. Están hablando de mí. El ente del tuti queriendo manifestarse. Estamos, ya le voy a llamar la atención a la gente de que fue ahorro porque están pasando cosas muy lámparas en la oficina y en el trabajo. Pilas ahí. Bueno, ahora vamos a hablar, por ejemplo, eso de ahí, de que la caja está abierta y tú puedas agarrar los productos, podría ser que el precio, por ejemplo, de productos que están en otros locales comerciales, baje un poco. Pero también tenemos que hablar de los productos propios o de los productos que solamente puedes encontrar en el tuti. Ah, sí, bueno, es verdad. O sea, marcas raras. ¿Y sabes, Mahol, que me llamó la atención? Que hay un letrero que decía que no podías comprar en cantidades exageradas únicamente que sean para tu hogar. O sea, no podías comprar al por mayor para luego revenderlo. O sea, no podías agarrar la caja que está en la percha y llevarla a pagar. Ajá, porque decía ahí, únicamente cantidades que sean justificadas para tu hogar. Mira tú, o sea... Interesante. El tuti te limita. Sí, literal, o sea, porque... O sea, a mí me gustan los fideos instantáneos y comprar 50 si están baratos. No te lo permite el tuti. Así es. Así como la religión de algunas personas no les permite ciertas cosas, el tuti no te permite comprar más de 10 productos. Ponen sus reglas, ¿no? Ajá. Santusti. Santusti te impide hacer algunas cosas. La voz de la Chirés está por allá bastante... Es otra voz de la Chirés, el tutismo. El tutismo. Se están duplicando aquí. Oye, este... Entonces ya tenemos más o menos claro el modelo de negocios del tuti. Sí, hay una cosita más, Mau. La publicidad. O sea, no se ve que la inversión fuerte en publicidad... Claro, si tú revisas las redes sociales, ¿qué podrás encontrar en el tuti? O sea, ni en sí veo que la publicidad lo hacen los mismos clientes. O sea, de que se quedan admirados de ver precios tan accesibles. Por ejemplo, un vino a 2,99. galletas, paquetes de galletas grandes a 85 centavos. Entonces, es las mismas personas que compran, los tuti lovers, como les dicen ahora... Los tuti lovers. Los tuti lovers lo publican. Y entonces eso se replica en la información. Y hoy le pregunté a la señora que trabaja conmigo. Y yo le digo, ¿cómo usted se enteró del tuti? Porque dice, ya fue el tuti a comprar. Y le digo, pues se enteró del tuti. Ah, lo vi en las redes sociales. Entonces, es claro que la voz ahí de la publicidad son los mismos clientes. El marketing boca a boca, definitivamente. De hecho, sí. Si tú vas a Instagram, puedes encontrar una tienda tuti que no tiene verificado. Y tiene 27.000 seguidores y solamente 182 publicaciones. Y prácticamente, sus publicaciones es un catálogo de los productos que tú puedes encontrar y de las tiendas tuti en las diferentes ciudades. Entonces, no es que le invierten, pero la estrategia del tuti involucra creadores de contenido no directamente pagados. Ajá, o sea, exacto. Porque al ser una tendencia en redes sociales el tuti, si tú eres creador de contenido y vas y pruebas qué tal está el vino de 3 dólares o ves los productos random que tiene el tuti, va a generar visitas. Y por lo tanto, esas visitas se convierten en clientes para el tuti. Claro, porque llama la curiosidad. Porque es como que no puedo creer que hay un vino que cueste 2,99. Yo voy a ir a comprobar que no me están metiendo. Y al tener tantas visitas, eso hace, por ejemplo, digamos que hay personas que tienen en su TikTok 2 o 3 millones de visitas y ven que el resto de usuarios ve ese contenido y dice Ah, yo también puedo ir al tuti y comprar unas cosas y grabarlas y subirlas. Y no van a tener la misma repercusión de 2 o 3 millones, pero sí 1.000, 2.000, 3.000 reproducciones. Y eso va a hacer que otros creadores de contenido se interesen por crear contenido relacionado al tuti. Y por ende, el tuti no está gastando ni un centavo en publicidad, pero está vendiendo. Así es, señores. Es un ganar y ganar por todos lados. O sea, gana el tuti, gana el creador de contenido, gana TikTok. O sea, el que haya creado esa estrategia de venta, tripliquenle el sueldo. Claro. Entonces, eso ahí es una cuestión muy importante porque los creadores del tuti, como te digo, son cucos viejos, sabían, yo creo que no se esperaban tanta repercusión, pero sabían más o menos que algo así podría llegar a pasar. ¿Por qué? Porque conocen la cultura del ecuatoriano. Conocen y saben cómo es el ecuatoriano. Y más aún ahora que tenemos las redes sociales y la información corre mucho más rápido. Por ejemplo, acá en la ciudad de Machala estaba recién estallando la guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, uno o dos días después, la fila del tuti daba la vuelta a la manzana porque querían ellos entrar inclusive hasta la noche. Entonces, date cuenta cómo es la cultura del machaleño. Enfoquémonos en estos momentos. De hecho, Mau, ahora que fuimos ni siquiera pudimos comprar algo para poderlo exhibir porque la fila era inmensa. O sea, no íbamos a alcanzar a hacer la fila para comprar tres, cuatro cosas que íbamos a exponer aquí. Nuestra idea era estar aquí con un vino de tres dólares. Con el vino de 2,99, estarlo probando y conversando. A ver qué tal, a ver si era verdad o no era verdad tanta belleza. O sea, definitivamente no es tanto que si porque es económico tiene mala calidad, sino que yo considero que son marcas que no son conocidas. Por eso no tienen ese valor como para poner un precio un poco más alto. O lo que yo te comentaba, es el mismo producto pero en un envoltorio diferente. O sea, puede ser que la misma empresa haga el mismo producto pero en el empaquetado usen dos productos diferentes porque sabemos que al poner la marca el precio sube el valor. Sube automáticamente, claro, por lo que ya es una marca reconocida. Así es, Mau. A ver, vamos al siguiente punto que me comentabas de la novelería. La novelería, como nosotros le llamamos desde acá es el hecho de que se abre algo nuevo un local comercial, se abre un tuti, una farmacia nueva y de cierta forma como que tiene algo novedoso la gente va y hace fila para poder comprar ahí. Y lo hace por aproximadamente una o dos semanas y luego comienza a bajar la afluencia de gente. Sí, definitivamente. Hasta que queda prácticamente desolado el lugar. O sea, es el eco, el ruido que hace eso novedoso que todas las personas comentan ¡Uy, ya fuiste a ese lugar! Yo me acuerdo, Mau, no sé si tal vez recuerdas hace unos años cuando inauguraron el mercado 25 de junio aquí en Machala, que teníamos las escaleras eléctricas. Uno no podía poner un pie en esas escaleras porque todo el mundo solo subía para tener la sensación de subir las escaleras. Todo el mundo iba al mercado solo a usar las escaleras. Solo a usar las escaleras. Comprabas una libra de arroz y ese era el justificativo. O sea, necesitabas una libra de arroz y ese era el justificativo para ir y subir las escaleras. Y lo peor es que el arroz lo comprabas abajo, no arriba. Y ahorita está en el mercado y están vacías las escaleras eléctricas. Lo mismo cuando se abrió el shopping y el supercines. La gente se afila para poder ir a ver una película en una pantalla grande porque recordemos que nuestro cine era en Unioro. Nunca lo conocí. Y lo sé raro, es que eres muy joven. Eso es verdad. Yo vi ahí Shrek. Yo vi ahí buscando a Nemo. Mírate. Entonces, la gente cuando hay algo nuevo, va. Pero como que lo sobreexplota. Queman el chiste. Es por la curiosidad. O sea, que todos quieren ir. Cuando hoy que fuimos novios, pero ¿dónde poner un pie? O sea, todo el mundo era permiso, permiso y así para comprender este... El lugar nuevo de las donas también. Las primeras dos o tres semanas era full que la gente iba con las donas y ahora tú vas a ir y puede que encuentres dos o tres personas conversando en el lugar pero no es tanto como fue al principio. El terminal terrestre es lo mismo. Inclusive hay días y horas en las que el terminal terrestre está completamente vacío. Y la pregunta es, Mau, ¿será que seguirán existiendo esas largas filas en el Tuti? De aquí unas... ¿Qué será? Unas dos semanas más. Ahora, hay la posibilidad, según lo que nos comentaba la voz de la Chirés, que se abran dos o tres tiendas más de Tuti acá en la ciudad de Machala. Por lo tanto, puede que tengamos otra vez esas largas filas pero ya en un Tuti diferente. Ya para conocer... Bueno, al final siempre es el mismo producto pero siempre hay esa curiosidad de poder ir y conocer. Los bogatis también, los helados con queso. Porque yo en algún momento fui a hacer la producción para las redes sociales de un bogati que se abrió en la ferroviaria y tienen como obligación las personas que adquieran la franquicia que regalar 200 helados. Sí, creo que me lo comentaste en alguna ocasión. Creo que me equivoqué. Son como 2.000 helados que tienen que regalar. Para traer bastantes personas. No recuerdo si es un cero o un cero más o un cero menos pero había una fila que cubría cuatro o cinco cuadras y te digo porque yo tuve que hacer una toma desde la puerta del bogati hasta que terminaba el último en la fila. Y lo que hacen es son unos vasitos así chiquititos esos vasitos de huanchaca. Somos vasitos de huanchaca con un poquito de helado pero la gente hace fila por ese poquito de helado y es como Por ese shot de helado. Como que es como su estrategia la estrategia de la marca para poder llamar la atención de la gente. Y ahí la pregunta Mau es tiempo versus dinero. O sea si tú compras en este supermercado supone que te ahorras unos 20 dólares en todo lo que estás comprando pero si pierdes uno o dos horas haciendo fila ¿Cuánto tú ganas en una hora dos horas de tu trabajo? Ahí es la relación. Claro sabiendo que el tiempo es dinero. Así es por eso cuando nosotros vimos los productos pero ya no los compramos porque vimos que nos íbamos a demorar y teníamos que grabar este podcast. Claro porque si nosotros nos quedábamos comprando esas tres o cuatro cositas que teníamos ahí nos íbamos a demorar una hora hora y media tal vez exagerando dos horas siquiera porque había una fila inmensa. Entonces imagínate tú voy a aclarar el dato para cuando estamos grabando esto estamos a un par de días de la inauguración de dos nuevos tutis en la ciudad de Machala. Uno en la Alejandro Castro Alejandro Castro y Guayacanes ¿por dónde es eso más o menos mi estimada? Otra voz de la chiles. Alejandro Castro y Guayacanes yo diría que es más o menos como será por el nuevo IES no puede ser o por Unior o la verdad es que ahí me pierdo un poco la verdad pero bueno la otra es en San Patricio en la entrada de San Patricio en la ferroviaria son puntos estratégicos en la avenida ferroviaria puntos estratégicos porque o sea la ciudad va creciendo entonces está cerca del cambio en la ferroviaria y acá por acá cerca de la salida de la ciudad de Machala. Importantísimo lo que dijiste mi queridísima Angelos la ciudad va creciendo ¿qué otras marcas importantes a nivel internacional qué otras marcas locales se van a inaugurar en los próximos años teniendo en cuenta que la ciudad va a crecer porque imagínate tú esa voz de la chiles está muy alta es que está confundido porque o sea la voz de la chiles también es una voz ubicada geográficamente y la primera dirección le maltripió hay que ver hay que buscar ajá entonces Alejandra y este se me fue se me fue la idea lo de las nuevas marcas que van a venir a la ciudad ajá al atrás ajá entonces por ejemplo cuando se inauguró KFC en el centro de la ciudad de Machala fue una locura también cuando llegó el McDonald's fue una locura entonces imagínate qué otras marcas faltan por llegar y qué otras marcas se van a abrir la gente va a ir a hacer fila pero el problema no es que la gente vaya al lugar y haga fila el problema es que después la tendencia pasa y esos negocios se arriesgan a la quiebra inclusive porque en el principio ¡BUM! se inyecta full dinero digamos que el Tío Mau se abre un restaurante y todos mis amigos dicen ¡Vacancísimo! Hacemos un video del Tío Mau entonces se genera mucha expectativa y la gente va a mi restaurante y en dos tres semanas la gente revienta ese lugar lo quema por así decirlo full ventas y todo y la gente comienza a subir historias en el restaurante del Tío Mau y toda la movida y yo digo ¡Chuta! me fue súper bien voy a invertirle a la infraestructura de mi local y después de dos meses mi local aparte de que ese cambio de infraestructura me sacó la madre económicamente hablando también ya no vendo y es que ahí también juega un papel muy importante que es la innovación no sé que inaugures un nuevo menú crees platos más creativos entonces eso también para atraer más personas porque si ya todas fueron todas probaron el menú ya dicen ¿para qué voy a ir a probar algo que ya probé? claro entonces si yo tengo eso genero todo esto de acá y me quedo sin dinero y ya no estoy vendiendo puedo inclusive ir a la quiebra y tener que cerrar mi restaurante pero todo fue por malas decisiones mías y por la cultura que tiene el machaleño para consumir las cosas entonces tampoco les decimos no vayan a las inauguraciones vayan disfruten aprovechen las promociones pero ¿cómo dinamizamos la economía si luego esos locales van a estar vacíos? sí o sea definitivamente es como tú dices o sea la novelería quema el lugar prácticamente porque va todo mundo y todo compran pero después como que la curva está así luego hay un declive así es como por ejemplo el almacén Boyacá almacénes Boyacá en Guayaquil vende y vende muy bien pero acá en la ciudad de Machala no funcionó al principio puede ser por el tema de la ubicación porque era uno de los últimos locales comerciales grandes que hay en esa vía pero la gente iba al principio y ahora no va nadie creo que los empleados están obligatoriamente tienen que ir porque chuta no hay nadie es un desierto si de aquí a mañana Goku y Freezer quieren armar una pelea pueden ir allá porque no hay nadie yo creo que tal vez sea más porque las personas aquí en Machala ya tienen como que su lugar donde compran este decoración repuestos y viene una marca entonces ellos van y lo primero que hacen es comparan precios entonces dicen a ver vamos por la novelería a conocer vemos los precios entonces cuando yo compro me sale un poco más económico solo voy para ver qué hay de novedoso no hay lo mismo que yo compro acá entonces ya no vuelven ahí tal vez puede ser algo que influya también claro a ver y yo no soy el más entendido en el tema de marketing y financiamiento pero yo creo que las personas que utilizan la estrategia de la novelería por darle un nombre tienen que ser conscientes de que esa novelería no va a durar más de tres meses entonces quizás puede ser que al principio entre una cantidad fuerte de dinero pero hay que entender que ese dinero no va a ser esa cantidad constante no va a ir para más en realidad probablemente entonces a menos que se logre cautivar al público con algo novedoso y que eso atraiga a la gente y la mantenga por lo menos una vez al mes yendo a tu negocio a tu local o a tu restaurante entonces hay que entender de que no va para más o sea que puede ser un negocio rentable pero si tú quieres quizás generar un mayor ingreso o esperar que los ingresos del principio sean los mismos quizás ahí puede que tengas un problema sí yo creo que ahí como digo innovar es es clave si tú vendes productos como de decoración de herramientas traer cada vez algo novedoso algo que no tengan los demás para poder seguir llamando la atención de las personas y que te puedan visitar claro yo creo que todo emprendedor de la ciudad de Machala debe estar consciente en la ciudadana que va a trabajar y si el Tuti por ejemplo ahora viendo pues todas esas filas y tal igual yo creo que la franquicia ya se había vendido desde antes pero hay que ser conscientes igual el Tuti pertenece a una gran corporación y se pueden permitir quizás en algún momento unas ventas bajas pero un emprendedor local no podría permitírselo entonces tiene que estar consciente de que al principio va a ir mucha gente pero también tiene que tener dos factores claves la cultura y la innovación estar constantemente refrescándose es más yo hablaba en algún momento con un amigo mío bartender que él me decía que él era de él era de Puerto Rico él me decía que en Puerto Rico mami este el chico creo que es más cubano que de Puerto Rico pero yo no soy aquí yo nunca he ido a Puerto Rico ahora él decía que lo ideal para los bares es que se inauguren cada tres meses ¿qué significaba esto? que el bar tenía que estar adaptado a cambiar el nombre y el letrero cada tres meses ¿por qué? porque la gente iba y decía ya fuimos a ese lugar vámonos ahora a otro entonces si un fin de semana ibas por ejemplo al bar o a esta determinada discoteca tú la próxima semana o la próxima salida con tus amigos decías vámonos a explorar otro no es como que se genera una fidelidad exclusiva a ese bar o a esa discoteca entonces él daba este consejo si tú vas a abrir un bar si tienes la idea de abrir un bar genérate mucha expectativa alrededor de un nombre y tres meses cuatro meses después cámbiale radicalmente el nombre píntale las paredes de otro color y él garantizaba que las ventas iban a renovar claro una forma de seguir como manteniendo las ventas él decía no te enamores de tu marca eso era lo que él señalaba no te enamores de tu marca si vas a ponerte un bar sobre todo no te enamores de tu marca no pienses con el corazón sino que piénsalo fríamente tú lo que quieres es ventas entonces si quieres ventas esta es la estrategia que yo te traigo yo creo que por eso también los supermercados bueno que no cambian el nombre pero lanzan cada vez promociones de recolectar las cartillas con los stickers para reclamar premios sorteos descuentos exclusivos en ciertas marcas promociones para llamar la atención aprovechan las fechas festivas o las fechas importantes para hacer una temática como lo mencionábamos todo el año en Ecuador es fiesta ¿por qué? porque inicias en febrero con carnaval luego viene el día de la madre el día del padre del padre por ejemplo San Valentín San Valentín y el día del niño también San Valentín el día del niño el inicio de clases las fiestas de Machala si es que tú vives en Machala luego vienen todas las las fiestas del mes de las artes en agosto luego vienen luego vienen en octubre fiestas de Cuenca luego vienen Navidad fin de año e inicia de nuevo toda la movida entonces vivimos en una fiesta claro que sí por ahí una cuanta bala que tienes que esquivar pero todo bien en el país para que vayas creando tus pasos de baile claro tienes que ir aprovechando la corriente porque si tú eres uno de esos emprendedores que dicen no yo voy en contra del sistema ñaño lindo no te va a comprar es nadie no hay que ser realistas hay que conocer la cultura o el segmento del mercado al que uno se va a dirigir definitivamente claro nosotros en Patreon por ejemplo tuvimos en algún momento la discusión de que los precios si nosotros estuviéramos en esta misma agencia en Guayaquil en Cuenca en Quito tuviéramos que adecuarnos a esa cultura pero vivimos en la cultura del machaleño por lo tanto tenemos que más o menos pensar porque tú le vas a presentar una propuesta y decir pero carísimo eso más para que me suban fotos en el Instagram entonces tú tienes que primero hacerles entender que no es subirles solamente fotos al Instagram luego decirles eso y por último ya bajarles el precio entonces tienes que tener toda una estrategia armada no solo en base a tu mercado ni en base a tu nicho sino también a la cultura de la gente y es que también según el segmento o cómo te quieres diferenciar en este caso el modelo del negocio el Tuti se diferencia por precios hay otros supermercados que se diferencian por calidad porque traen productos importados o productos exclusivos pero en cambio el Tuti son todos productos nacionales yo no considero que no creo que traigan ningún producto importado ellos deben ser nacionales por los precios que tienen entonces eso depende de cómo te quieras diferenciar según el segmento del mercado que tú quieras este segmento del mercado al que se dirige el Tuti solamente ve precio o sea no importa si es una marca desconocida creo que si ni tiene registro sanitario si tiene tampoco se fijan en la estética en la estética claro lo que importa es que den un buen precio que llame la atención a las personas para que compren si porque la idea es que la gente tiene presente que en el Tuti van a encontrar determinadas cosas que van a vivir una experiencia que también eso es fundamental para la gente que quiera emprender la experiencia que tú le vas a dar a la gente ahora a mí me gustaría hablar sobre cómo se aprovecha ya hablamos sobre la cultura del machaleño y cómo le gusta ir a los lugares cuando recién se inauguran ahora hablemos de cómo las marcas se aprovechan de este tipo de cosas para venderte más así es Mau si efectivamente ellos lanzan o tienen la estrategia de poner promociones que hablamos hace un momento de compra este producto y recibe el otro a mitad de precio y tú en realidad ibas a comprar una sola un solo producto pero como viste la promoción te obligaste a comprar otro más que no necesitabas oye pero si el otro me sale a mitad de precio yo me lo llevo pues de una entonces no te das cuenta que estás gastando tú quieres quedar como sabido pero no te das cuenta que la marca te está viendo las huevas claro la filosofía es como que bueno yo igual lo compro para el otro mes no comprar porque está de promoción ahorita eso por lo general se hace en el tema de los zapatos que no es algo que tú compras de manera frecuente tú vas y tú tienes tu presupuesto de 40 dolaritos y te dicen bueno llévate tus zapatos de 40 dolaritos pero si le pones 30 dólares más te llevas otro para entonces tú dices chuta son 10 dólares menos ofertón ofertón y lógicamente tú dices los alcones casamos ofertones y te llevas esos zapatos a tu casa y gastaste ese dinero extra que no estaba considerado dentro del presupuesto y eso te puede afectar a fin de mes eso va a decir ah pero llega a fin de mes a pagar la tarjeta no así son varias promociones o sea algo que uno no tenía previsto comprar y lo ve en buen precio lo compra pero no lo necesitaba no estaba en sus planes adquirir eso pero está gastando extra y uno dice me ahorré 30 dólares pero gastaste 60 dólares que no considerabas gastarlo claro por ejemplo había una marca que lanzó una promoción que decía 10% de descuento más 10% más 10% y la gente se confundía y pensaba que era el 30% de descuento cuando en realidad era digamos que si costaba 100 dólares el producto el 10% menos eran 10 dólares y luego le quitaban a esos 10 dólares un 10% de descuento entonces ¿cuánto es el 10% de 10 dólares? un dólar un dólar y el 10% de un dólar 10 centavos entonces 11 dólares con 10 centavos exactamente pero tú pensabas que estabas comprándolo al 30% de descuento pero era una estrategia de la marca que te decía llévatelo por el 10% de descuento más 10% de descuento más 10% de descuento pero hubieras que a largo plazo no es una estrategia que funciona porque la gente se siente engañada siente que le dieron la cara como ¿cómo que no es 30%? cuando ya pagan la gente se cabrea y ya no vuelve no funciona a largo plazo te puedes generar para generar ventas en una determinada la primera vez por ejemplo en navidad sí también fecha en épocas altas te arriesgas a hacer una venta pero perder un cliente porque se enojan si ya se dan cuenta que definitivamente no les conviene y dicen no vuelvo a comprar en esa promoción entonces todo ese tipo de cosas pueden afectar nuestra nuestra psiquis porque son estrategias de neuromarketing la gente muy aparte sabe cómo piensa el ciudadano común sabe cómo piensa el consumidor promedio y por eso tratan de hacer estas ventas como para engancharte así es pero ¿es ético o no es ético mi queridísima Angelo? que las promociones o sea las promociones está bien que lancen las promociones en forma de hacer marketing de eso no hay problema pero la cosa es que si el el comprador no pregunta antes entonces es malo asumir en todo sentido en toda en la vida en toda época de la vida o sea en el trabajo en todo lado es malo asumir porque si uno ve 10 más 10 más 10 dice 30% está asumiendo algo que no lo ha confirmado con con la marca o con la empresa que está lanzando esa promoción entonces ellos no tienen o sea la culpa de que no pregunten o sea es bueno siempre preguntar yo entiendo que es así me puede confirmar y dicen no es es esta forma ah ok entonces ahí uno dice ya tienen la mente la idea clara de cómo realmente es la promoción ¿qué otras promociones te vienen a la mente? a mí por ejemplo las promociones de Black Friday por ejemplo a mí me parece que sobre todo acá en la ciudad de Machala que es donde yo vivo y he visto ese tipo de promociones no son reales las promociones de Black Friday no en todos los locales porque por ejemplo tú vas en el mes de agosto y ves un televisor y el televisor cuesta 400 dólares bueno dices chuta me espero el Black Friday hay mucha gente que espera el Black Friday en realidad para comprar sus electrodomésticos entonces van luego en el mes de octubre van en octubre en noviembre y dicen el televisor sigue ahora lo han subido a 600 dólares entonces chuta dice me espera Black Friday luego vas al Black Friday en noviembre y está en 400 dólares el mismo precio de agosto el mismo precio del principio pero le subieron el precio para poder bajárselo y que no parezca este intencional me están viendo la cara hay ciertos locales hay otros que no por ejemplo en las boutiques hay unos que si ponen a 50% descuento la ropa y si es real o sea si lo venden o sea si un blazer te cuesta 60 dólares 70 dólares lo compras en 30 35 dólares y lo digo porque yo he comprado esos precios pero siempre es como que yo tengo idea de cuál es el precio real y cuando voy al descuento verifico si realmente están haciendo ese descuento o hay almacenes por ejemplo que tienen los productos de hace dos años atrás ahí agarrando polvo en las bodegas y lo que hacen es sacarlos en el Black Friday y rematarlos y son productos que o sea digamos una camisa te la pones y ya se descoció el zapato se empieza a pelar por lo que está guardado entonces prácticamente estás comprando algo que no no te va a servir es peor que de ya que ya esté usado que es peor que ya esté usado o que esté mucho tiempo guardado que esté mucho tiempo guardado claro porque las cosas se dañan si no las usas si claro se dañan a veces hay personas que dicen como compré esto y me costó comprarlo y no lo quiero usar porque no quiero que se gaste y cuando ya se deciden se rompió se destapó de lo guardado no quiero sonar machista pero es típico procede a decir un comentario machista pero es típico de mujer de comprarse una prenda usarla una vez y ya no volver a usarla y ahí ya se queda en el closet hasta que cuando lo vas a ver para regalárselo a la prima a la ñaña ya no vale ya no vale claro porque ya se está despelando todo por lo que queda guardado por eso hay que hacer las ventas de garage claro yo sí hago las ventas como es de repusado otro tipo de promociones Mau es que te dicen compra un artículo y lleva el segundo gratis pero cuando ya vas a pagarte cobran el más caro obviamente porque no va a salir perdiendo la eso también es muy de almacén machaleño claro o sea es la estrategia porque no si ellos van a a cobrar el más económico no les conviene ya no resulta o le sube un poquito más el precio al que vas a pagar y con eso cubre por lo menos el costo del otro igual siguen ganando no es que ellos no dejan ganar igual ganan la empresa siempre gana siempre sí después se crearon las empresas para ganar dinero hay que invitar a la gente como por ejemplo hay gente que efectivamente compra electrodomésticos y compra cosas porque las necesita pero hay gente que compra cosas y no las necesita esa es la diferencia entre deseo y necesidad eso quiero que nos expliques un poquito qué es un deseo y qué es una necesidad o sea el deseo es algo que uno quisiera tener pero no es indispensable y algo necesario por ejemplo para tu trabajo es necesario para ti tener una cámara pero una cámara con ciertas características pero si ya quieres tener una cámara más sofisticada que tenga otras características y sería un deseo porque tú verte más chévere verte más bacán con esa cámara pero bien puedes trabajar con una que te vea un poquito un precio un poco más bajo claro por ejemplo yo soy creador de contenido y a mí me vendría bien para los entendidos una Sony Alpha A7 III o una Sony Alpha A7 IV pero yo a fuerza quiero comprarme una Black Magic y la Black Magic que cuesta 50 mil dólares la necesito no porque con una dos mil tres mil dólares podría ser mi trabajo por ejemplo yo doy los cursos de Excel y para mí para dar un curso en una computadora básica que tenga el paquete de Microsoft y ya está es necesario para mí pero un deseo es tener la mea Windows que recién salió que cuesta dos mil tres mil dólares entonces esa es la la diferencia una Core i9 para abrir Work para abrir o lo más una Core i9 de 32 gigas de RAM y con una tarjeta gráfica de este porte más grande que la computadora o sea una mega computadora solo para hacer informes para reuniones de Zoom para reuniones de Zoom tener clases por Zoom o sea esa es la gran diferencia por eso es como que ay voy a gastar me cuesta tanto la computadora pero hay una más básica que se acomoda a tus necesidades sí 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 entonces ¿está claro Voz de la Chirés qué es un deseo y qué es una necesidad? me quedó completamente claro entonces en los comentarios los invitamos a que nos cuenten qué necesitan ustedes para su vida diaria y qué es lo que ustedes desean por ejemplo si en mi caso puede ser una cámara yo puedo trabajar con una cámara normalita o con una cámara súper cara en el caso de la ingeniera aquí el paquete de Office en el caso de ustedes joven una computadora nueva una computadora entonces cuéntenos cuáles son sus necesidades y sus deseos en los comentarios bueno en principio comer empezamos por ahí después de eso ya una computadora y demás utensilios hay algo ahora que tengo el tema de la comida por ejemplo cuando es o sea es necesario comer porque se las compras para tener para el desayuno almuerzo y es un deseo ir a comer a lugares afuera exclusivos o sea esta es la la diferencia ahí para que se entienda o sea la necesidad tú comiéndote un almuerzo de tres dólares en el centro suple tu necesidad ahora ya es avaricia que te quieras ir a zambullir un chabu la fan con un tallarín para ti solito porque los dos te gustan y porque tienes la plata eso es fundamental si tú el día lunes tienes la plata para comerte un chabu la fan pero el día martes vas a sufrir hambre no te compres el chabu la fan cuál era la regla de que si lo podías comprar tres veces lo compres sí ajá si tienes necesariamente para cubrir tres veces el valor de algo que quieras comprarlo cómpratelo o sea no te compres esa hamburguesa del típico pana con barba y colilla que te dicen esto es una hamburguesa gourmet que te cuesta 15 dólares tiene la carne es totalmente una vaca vegana y el pan es integral y bañado con finas hierbas y vale 18 dólares por angeliva entonces no te la compres ándate acá vamos a bloquear las hamburguesas y cómete una hamburguesa completa pero así taparterias como mucho quina como mucho quina como mucho quina taparterias claro te agarras pues realmente eso no te vayas a pegar un encebollado allá en las crucitas que te cuesta como 10 dólares ándate dos latas el de la madrina ah espérate espérate me estaba ignorando la 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 mi cerebro tiene el adblock entonces suprimió el anuncio pero no lo digas no lo digas porque a uno nos regalan encebollado cuando nos regalan encebollado les hacemos la cuña completa verdad ya vamos vamos a trabajar esto es una nueva forma de publicidad publicidad subliminal claro claro que sí mis queridísimos amigos hemos llegado al final de otro level cuéntenme en los comentarios qué les pareció les gustó pasó volando el tiempo sí les gustó quisieran que hablemos de algún tema específico les gustaría que tengamos un invitado yo creo que la próxima semana tenemos un invitado muy especial para las personas que quisieran hacer un crédito que están por pedir un crédito o que les gustaría tener un crédito y les gustaría saber cuáles son esas claves que uno tiene que cumplir y analizar para poder pedir un crédito y salir bien parado así es entonces los esperamos en el siguiente episodio para que puedan aprender eso así que el otro episodio tiene que estar con su libreta y con su lápiz a la mano para anotar esas claves importantes muy bien esto ha sido otro level despídase por favor de la muchachada chiresca que nos está viendo de la comunidad chiresca hay que ponerle un nombre mentalidad de abundancia la palabra tiene poder es esta humanidad de futuros ricos así es así es con mentalidad de ricos y que van a hacer cosas para hacerse ricos mente tiburón por supuesto yo quería contar algo pero ya se acabó no no cuéntelo tenemos un minuto y todos cuando estaba en la universidad yo tenía que pagar un trámite costaba 20 dólares y se me perdieron los 20 dólares entonces no tenía mi mamá no iba a depositar porque me dijo ya te mandé los 20 dólares entonces yo no podía de dónde sacar 20 dólares entonces justo era Halloween había un concurso de disfraces y el premio era 20 dólares así que yo tenía una pijama de vaca y me disfracé de vaca y bailé y todo y lo más triste que no me gané los 20 perdí pero gané fama y todos hicieron vaca para darme los 20 dólares o sea me hicieron vaca fue poético porque te hiciste vaca para que me hagan vaca para recuperar mis 20 dólares puede que no hayas ganado puede que no hayas ganado el concurso pero te ganaste el respeto de toda esa gente el respeto me conocieron y sabían y decían ¿por qué estás concursando? que era lo que se me perdieron 20 dólares y no sé de dónde sacar 20 y no podía pedir prestado porque no tenía cómo pagar esa es otra cosa si no saben cómo pagar mejor no pidan prestado así que eso muchas gracias por esa anécdota le diste años de vida a este podcast yo soy el tío Mau la voz de la chiles yo para despedirme tengo dos cosas uno contarte de que ya averigüé ya me pasaron el dato y el tuti que se va a abrir es relativamente cerca a tu domicilio tío Miau entonces vas a tener un tuti cerquita cosa uno y cosa dos yo predigo que para abril ya habrán por lo menos aquí en Machela unos 5 o 6 tutis yo suelto eso la voz de la chiles con eso me despido ojalá que alguien de tuti vea este podcast y me haga caso solo ese pelado lo dijo vamos a hacerle caso y quieren unos 3 tutis más ha sido un placer nos vemos nos vamos a hacerle nos vamos a hacerle ¡Gracias!